Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a funcionarios de vigilancia duanera de la Agencia Tributaria, han interceptado un pesquero con 15 toneladas de hachís en su interior y han detenido a sus cuatro tripulantes. El barco, un pesquero transformado que carecía de bandera, fue abordado por el patrullero Arao de Vigilancia Duanera a 110 millas del Cabo de Palos. Los agentes españoles han contado con la colaboración de las autoridades holandesas, portuguesas e italianas. La operación arrancó a primeros de noviembre, cuando autoridades internacionales alertaron de la posible implicación del barco Trip Tender, un pesquero de 25 metros de eslora y pabellón de Malta, en una operación de tráfico de hachís. A principios de ese mes, la embarcación dejó el puerto de Stenlendam, en Holanda, para dirigirse a través del estrecho de Giraltar hacia una zona del Mediterráneo donde habitualmente se realizan cargas de droga. Entonces se solicitó la correspondiente autorización para el control del barco y, finalmente, el pesquero fue localizado y abordado por una dotación de presa de vigilancia duanera del patrullero Arao, con base en Alicante.